En el marco de la celebración del Día del Patrimonio, la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de San Vicente, este sábado 25 a las 21 horas, en el frontis del Teatro Municipal, exhibió un mapping, en el cual se realiza una proyección, la cual muestra la historia de San Vicente de Atahuataua, su evolución. También hace homenaje a personas que trabajaron en dicha municipalidad y las cuales fallecieron. Mauricio Peirín, encargado de la Oficina de Comunicaciones, dio a conocer cómo nace esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nació a raíz de la cuenta pública, quisimos hacer para este año un espectáculo distinto, poner en valor la cultura y la tecnología de la mano, en función de que San Vicente tuviera un espectáculo que nunca antes se había visto acá, decidimos ahora, dentro del Día del Patrimonio Nacional, volver a repetirlo, para que toda la gente lo pudiera apreciar, ha resultado un muy lindo espectáculo. No está tan helada la noche, así que se pudo disfrutar bastante bien. Un trabajo que ha realizado la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad, principalmente, creando este audiovisual con una representación histórica de San Vicente, con un importante trabajo de creación, de recopilación también de material fotográfico, y que, como señalas tú, Vivi, es el inicio de actividades también en el marco del Día del Patrimonio en la comuna. Es estupendo, extraordinario, todo sea un aporte para la cultura. Me pareció súper entretenido, la historia real de San Vicente, yo como joven no la conocía, a grandes rasgos, se puede ver que era súper bonito. Me agradó, muy entretenida y familiar, se vio bastante gente acá, que pudo participar, hartos niños, y que sigan haciendo estas actividades que son realmente entretenidas para la comunidad.